Andá borracho el wey, anda borracho el wey Andá borracho el wey, anda borracho el wey No se puede contener, ya no puede ni comer Una gran pase a la vaca, que no lo dejo en su vaca Andá borracho el wey, anda borracho el wey Toma disto ocho por ocho, ya se volvió un temor ocho No le para noche y día, le vive en la pulquería Andá borracho el wey, anda borracho el wey 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 No se puede contener, ya no puede contener, ya no puede ni comer No se puede contener, ya no puede contener, ya no puede ni comer Andá borracho el wey, anda borracho el wey Toma disto ocho por ocho, ya se volvió un temor ocho No se puede contener, ya se volvió un temor ocho, ya se volvió un temor ocho Ay mi papá, con todo mi amor para ti No se puede contener, ya no puede ni comer, ya se volvió un temor ocho, ya se volvió un temor ocho, ya se volvió un temor ocho, ya se volvió un temor ocho. Andá borracho el wey, anda borracho el wey Toma disto ocho por ocho, ya se volvió un temor ocho, ya se volvió un temor ocho, no le para noche y día, ya vive en la pulquería Andá borracho el wey, anda borracho el wey Anda borracho el güey, anda borracho el güey, anda borracho el güey, anda borracho el güey, súper plena de dolor, porque no es tu sabor, era nuestro gran tesoro, se le giró con un toro. Anda borracho el güey, anda borracho el güey, la mano de estos chamorochos ya se volvió te por ocho, no sale noche y día, te vives la frujería. ¿Qué te digo? ¿Qué hagas todo? ¿Cómo borracho? ¡Vámonos compañeros!